Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Hago pactos para el amor, para que la persona que usted ama, y no lo ama a usted, lo ame. Y para que la persona que lo ama a usted, y que usted ama, lo ame más y se dé por vida. Hago ligas únicamente de por vida, no hago ligas temporales, ni provisionales. Hago ligas de hombre hacia mujer, de mujer hacia hombre, de hombre hacia hombre, y de mujer hacia mujer. No me importa raza, credo, ni situación sexual, condición sexual. Trabajo con el pájaro macuá, trabajo con los pájaros espirituales de alta magia, gavilanes y magias espirituales aéreas. ¿Qué significa esto? Que trabajo con espíritus de alta luz, que trabajo con fuerzas celestiales, que trabajan a su favor. El pájaro macuá es un pájaro que se conoce y tiene un nido, aquí en el Amazonas y en el Llano también, que con ese nido a la persona se le hace un endulzamiento, una ayuda espiritual. Hay gavilanes del amor, que son gavilanes que se aparean, y su apareamiento dura seis meses. Una relación íntima de dos seres de vuelo que dura seis meses. Por medio de ello yo le hago a usted un endulzamiento, una protección, una guía espiritual, un secreto para que usted salga adelante, para que usted tenga el triunfo y el éxito en lo que desee, en lo que quiera emprender, en todo esto, querido hermano. Usted que es una persona que me escucha, que es de malas en el amor, que es tímida, que le da nervios para hablar con una mujer, que no tiene la seguridad de hablar con una persona, que usted cree que todo el mundo lo rechaza, que las mujeres no lo aman, yo le doy el secreto del endulzamiento. Si usted sufre por amor el desprecio de un hombre o de una mujer, y usted quiere que esta persona a usted le ame de por vida, que esta persona se humille a sus pies, le pague todo el sufrimiento que le ha hecho, todas las humillaciones, todo el maltrato, yo tengo la capacidad física, mental, emocional y espiritual. Porque yo conozco toda clase de secretos, conozco toda clase de plantas espirituales, conozco toda clase de velas, velones, esencias, cuarzos, cristales, azabaches, aseguranza, resguardos, amuletos, protectores, cirquenos, activadores de fe, elementales de apoyo que ayudarán a su vida, le darán un cambio positivo a su ser. Conozco para qué sirve la sangre de los animales, y para qué sirve el cuero de los animales, para qué sirve la piel de ellos, cuando un animal ya directamente, voluntariamente, o por causa de la naturaleza ha fallecido. Conozco para qué sirve la sangre de los animales,